Salud Un saludo Salud Un saludo Somos los alumnos del primer edificio, Dereza de María Saldián. Estamos ya en un libro que se echaba en el chaval de mi silvato y de mi silvato. Ya en el mismo tiempo también. Ahora vamos a hacer una grabación. ¡Está con el teléfono! Una vez, pero no me traigo. He hecho vos hasta los 23 minutos. ¡Se me ha hecho vos! ¡Estás todo el día haciendo parvados! ¡Es igual que él! ¡Yo no hago parvades! ¡Yo no hago parvades! ¡Yo no voy a ver más niños y me di que no hago nunca parvades! ¡Por eso le he enseñado a mi papá y el niño sería perfecto! ¡Porque era verdad, no me estaba inventando nada! ¡Estaba roja! ¡No! ¡Estaba verbella! ¡Como si, como... ¡Ey que no pasa! ¡Puedes me dar la verdad! ¡No puedo esquecerme de ese prevello que tú chagas! ¡Porque es único que se me da dinero! ¡Si sigo trabajando o se te va a entender!